En los 12 años hay momentos muy lúcidos, momentos grises, momentos muy opacos. Y me parece que cada mandato, el de Néstor, el primero de Cristina y el final de Cristina, son momentos muy distintos, muy distintos, que marcan inclusive puntos de ruptura. Kirchner fue un presidente realmente muy valioso, realmente muy valioso. Yo fui parte de su gobierno, yo sigo teniendo el orgullo de haber sido jefe de gabinete de ese gobierno, y fue un gobierno de profundos cambios en la Argentina. Fue un gobierno que restableció la justicia con la Corte Suprema, fue un gobierno que impulsó una justicia independiente, fue un gobierno que terminó con los genocidas en la calle, y los puso en el lugar donde corresponde, que es el vaquillo de los acusados. Fue un gobierno que en materia económica hizo muchísimo. El gobierno de Kirchner, la verdad, estuvo en una situación infinitamente peor que la de Cristina, no por la crisis internacional, sino por la crisis interna, pero objetivamente en una situación infinitamente peor. Kirchner fue un presidente muy exitoso, nos sacó del default, bajó la progresa del 57% al 23%, bajó la desocupación del 25% al 10%, creó 4 millones y medio de empleos genuinos. Kirchner fue un hombre muy exitoso. Kirchner bajó los planes sociales de 2.400.000 planes de jefas y jefas a 400.000, que fue lo que recibió Cristina. Fue un gobierno muy exitoso. Gran parte de sus éxitos empezaron a desvanecerse con Cristina. El segundo mandato de Cristina es un gobierno caracterizado por la ruptura de cualquier mecanismo de convivencia democrática, porque es la época donde empezó a cultivarse la idea del vamos por todo. La ruptura con el campo significó un quiebre en la sociedad. Empezó a debilitarse mucho la economía, un poco por la crisis internacional, otro poco por la inoperancia y por el descreimiento de los mercados. Sin embargo, a pesar de todos estos grises que estoy planteando, tuvo momentos muy virtuosos. Y los momentos más virtuosos de Cristina tuvieron que ver con la ampliación de derechos. Son los años de la Asignación Universal por Hijo, del voto joven, del matrimonio igualitario, de la identidad de género. La ampliación de derechos en la época de Cristina, en ese segundo mandato de Cristina, debe ser reconocida. No puede ser negada. Hay un tercer mandato donde uno ya no encuentra elementos para ponderar. Donde la economía se destruye, son los años del cepo, del cierre de la economía, de la pérdida de reservas, de la ruptura de la relación dólar-peso. Son los años donde la pobreza aumenta. Son los años en donde esa misma pobreza que aumenta se niega a su existencia. Es definitivamente un mal gobierno, donde es muy difícil encontrar algo ponderable. Tal vez lo más ponderable de estos años de Cristina han sido aquellos aspectos que tuvieron que ver con la puesta en marcha del Código Civil. Después toda su acción institucional es deplorable. Todo lo que hizo en materia judicial es deplorable. Toda su intromisión en la justicia es deplorable. Lo que hizo con el Consejo de la Magistratura y con la asignación de los jueces subrogantes. Lo que inició con la llamada democratización de la justicia. Todo eso es deplorable. Lo que hizo con el Tratado de Irán es deplorable. La muerte de Nisman es deplorable. La no resolución de la muerte de Nisman es deplorable. El segundo mandato de Cristina a mí me cuesta muchísimo, muchísimo encontrar un elemento valioso. Pero me parece que hay como tres momentos muy distintos. Y que a Cristina le conviene decir que todo es lo mismo, porque al decir que es todo lo mismo, logra llevarse la gloria de los años de Kirchner. A la oposición le conviene decir que es todo lo mismo, porque aprovechan los errores de Cristina para tapar los éxitos de Kirchner. Pero la verdad es que son tres momentos muy diferentes.